Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 82 apremiante invitación parte 1 y amo tanto a mis sacerdotes que lo que a ellos les hacen a mí me lo hacen y eso qué quiere decir que tenía ya en cuenta cuando dije esto su transformación en mí así debe ser soy yo en ellos y ellos en mí me hieren las pupilas de los ojos las fibras más delicadas de mi corazón cuando los hieren de algún modo y hasta he impuesto penas gravísimas a los que tengan la desgracia de injuriarlos insultarlos calumniarlos y aún de tocarlos siquiera con un mal fin este amor infinito de predilección deben tenerlo muy en cuenta a mis sacerdotes porque no lo he hecho con todos los hombres este dolerme de tan grande manera lo que a los míos denigre deshonre a los que los haga sufrir de algún modo ya de pensamiento palabra o de obra esa delicadeza y ternura inconcebible vienen de mi amado padre que ve en mí a los sacerdotes todos y en mí los ama y en mí los cuida y vela por ellos en esa unidad de la iglesia y se indigna cuando algo que soy yo o que a mí me representa es ofendido en lo más mínimo y hay todavía más a mí su hijo unigénito en el que tiene todas sus complacencias me dio al mundo para ser sacrificado para salvarlas porque me amaba y en atención a su amor infinito a las almas pero a mis sacerdotes a los míos no dejan ni que los toquen lastiman en ellos las fibras más íntimas con las que los ama no es esta una predilección sin nombre una elección excelcia y gratuita un amor que no tiene igual porque mis sacerdotes no me eligieron a mí sino que yo como dios los elegí eternamente a ellos para que fueran míos mis escogidos predilectos otros yo en la tierra y aún en el cielo con grados de tal excelencia que no tienen ni idea a los hombres los sacerdotes apenas si corresponden a mi llamamiento y eso ayudados de mi gracia pero yo hice como una creación aparte en mis sacerdotes porque los llené de especialísimas gracias bendiciones y dones les di al espíritu santo por maría para que se formaran en el amor en la pureza en la divina luz que iluminando y caldeando sus corazones los apartara de lo terreno de lo vano de lo que pasa elevando sus almas a lo sublime que perdura pero todas estas prerrogativas de mi predilección todas estas delicadezas del amor del padre que me ve a mí en ellos que no permite sin castigar que me toquen en ellos a mí deben tener como correspondencia su perfecta transformación en mí deben mis sacerdotes meditar estas felices y venturosas realidades muy despacio en lo íntimo de sus corazones y corresponder al padre sus ternuras y al padre y al verbo hecho carne la elección gratuita de su santa de su hermosa e incomparable vocación sacerdotal que tanto los eleva que los aparta del común de las gentes que los hace más de maría y que los transforma en mí los diviniza en la trinidad desde la tierra a la medida de su correspondencia y en el cielo a la medida de su fidelidad en la unidad de la trinidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!